Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah y es un pelillo que se cuidara que nos ha comido el cuento que los hombres de hoy en día de vuelven con las labias y desaparecen de momento pero yo no paso Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Ahora la disco la parte en dos y el DJ le pide demo Y se perreía el que ella quiera y como está buena ahora es ella la del control Ahora la disco la parte en dos y el DJ le pide demo Bueno gente bueno bueno buenas tardes a todos buenas tardes Muy feliz día martes para todos gente como andan como andan Estamos acá en un nuevo directo estamos acá nuevamente gente Con los gran cuartos de final de la Oritz Cup Gente estamos acá para ver como se desenvuelven estos grandes equipos Veo por ahí como en la caja de comentarios llegaban los muchachos a brindar apoyo Por ahí los chicos del casillero los muchachos del casillero número 7 Los que representan a Kogoyo Esport apoyaban a su equipo a full Tenemos a Benha Gigi por ahí con todo Kogoyo Esport Nicolás también ponía vamos Kogoyo Gaming Robert Caster también por ahí llegó la banda Como andas Robert como andas amigazo como andas crack Todo bien hermanazo gracias por pasarte un ratito por acá por mi directo Carolina Aguilera también ponía por ahí a Wante Kogoyo Gaming Recibiendo una gran cantidad de apoyo los muchachos mencionados recientemente Tremendas salitas que vamos a tener por parte de cada grupo Recuerden que son dos grupos por sala Vamos a ver como se desenvuelven estos equipos en esta primera salita ¿Qué dije? Son dos grupos por sala dije ¿no? Son dos salas por grupo que dice Recién ahora como que me... Así que bueno gente vamos a ver vamos a ver Por acá tenemos a todos los equipos que ya comienzan a ubicarse en sus casilleros correspondientes Casillero número 5 que al parecer no ingresó Tenemos a todos los equipos restantes a punto de enfrentarse en lo que respecta a esta primera salita del grupo número C Vamos a ver como se desenvuelven la salita que ya comienza a cargar Vamos a ver a estos equipos por acá Tenemos a nada más que 44 jugadores ya que los chicos de Beta Legend no ingresaron a la salita lamentablemente Por lo que vamos a tener solo 11 equipos ubicados acá Vamos a ver que procede por acá Vamos a ver a estos muchachos ¿Qué es lo que logran estos equipos? Lo tenemos por acá vamos a comenzar a presentar a los equipos Casillero número 1 que le corresponde representar a la escuadra del X3X amigo Esperen Leí amigo y se me trabó y justo me puse a responder en los comentarios X3X Sport Casillero número 2 para la escuadra de Reci Sport Casillero número 3 para los chicos Esperen yo voy a proceder a enviarles la pantalla completa gente Para que ustedes disfruten del directo y de la jugabilidad de sus equipos y nada más que eso Casillero número 3 como les mencionaba a los chicos del Exorcista eSport Casillero número 4 para la escuadra de Rude Killer que aún se encuentran en el avión Casillero número 6 para los muchachos y muchachas de Same Hell eSport Casillero número 7 para los muchachos de Kogoyo eSport Casillero número 8 para la escuadra del Team Rip Oficial dirigiéndose hacia la zona de Clock Tower Casillero número 9 para los muchachos del Tridente eSport que comienzan a caer hacia la zona de Keraton Casillero número 10 para la escuadra de Skill Gaming que comienzan dirigiéndose hacia la zona de Sentosa Casillero número 11 para la escuadra de Texas porque comenzaban cayendo dentro de 1000 y Casillero número 12 para los chicos de Yusa Gaming que luteaban dentro de la zona de Clock Tower donde al parecer había caído otra escuadra donde se encontraban conectando su ráfaga de disparos contra los jugadores rivales vamos a ver la escuadra que caía dentro de la zona de Clock Tower eran los muchachos del Casillero número 8 ahí lo estamos viendo a los chicos que representan al Team Rip Oficial vamos a ver que es lo que pasa con estos 4 jugadores que representan al Team Rip vamos a ver como se desenvuelven en estas salitas los muchachos mencionados recientemente dale palmejor caster siempre decía Ode por ahí como andas amigazo decía Juanma como andas crack todo bien y vos hermanazo todo bien por acá andamos casteando un ratito recuerden gente que hay 2 minutos de delay por eso mi demora al responder los comentarios Nicole ponía también por ahí en la caja de comentarios Aguante Kogoyo Gaming Aguante Kogoyo Esport decía por ahí Kogoyo Gaming ¿Es Kogoyo Gaming o Kogoyo Esport? Nicole ponía primero Kogoyo Gaming después Kogoyo Esport bueno supongo que es Kogoyo Esport así lo tengo anotado yo así que comienza a recibir una gran cantidad de daño Ángelo que lamentablemente caía JT que quedaba bastante tocado vamos a ver que es lo que pasa por acá recibía una gran cantidad de daño y Zeno que caía solo Zik queda para las escuadras que representa al Team Rip oficial vamos a ver que es lo que procede por parte del único jugador que se encuentra con vida representando a los chicos del Team Rip comienza a recibir daño los chicos del Yusa y por qué se confirmaban las 4 kills Tova era el acreedor de 2 de esas 4 kills muy bien jugado por parte de la escuadra de Yusa Gaming bueno primer equipo en irse para el lobby los chicos de KS hicieron 8 los chicos del Team Rip oficial por lo que quedan solo 10 equipos en pie vamos a ver como se desenvuelven gente estos 10 equipos vamos a ver que es lo que logran estos muchachos vamos a continuar repasando por acá quiero encontrar algún enfrentamiento que se esté dando por alguna ubicación pero al parecer no hay acción por el momento tenemos a la escuadra de Kogoyo y por qué se encuentra dentro de la zona de Cape Town al parecer vigilando una escuadra que se encontraba en la zona frontal ojo que puede ser ojo que los chicos del casiciero número 9 los muchachos de Tridente y por era la escuadra que recientemente mencionábamos que se encontraba en la zona frontal Arias que recibió una gran cantidad de daño continúa recibiendo daño al muchacho vamos a ver que es lo que procede por parte de los chicos de Tridente y por qué se encuentran a las afueras de la zona de Cape Town quiero ver como se desenvuelven estos muchachos en esta ubicación recientemente mencionada vamos a ver que es lo que pasa en la escuadra de Kogoyo y por qué comienzan a conectar su ráfaga de disparos contra los chicos que representan al Tridente y por quiero ver el enfrentamiento que se va a dar entre estos dos equipos quiero ver como se desenvuelven estos dos casilleros en esta batalla que van a tener dentro de la zona de Cape Town casillas 7 y 9 casillas 7 y 9 a la brevedad van a estar cruzándoselo muchachos por acá Bob que se retiraba por el desnivel de la zona de Cape Town mientras sus compañeros se encontraron más cerca de la escuadra rival comienzan a acercarse los chicos de Kogoyo Tavo que se encuentra bastante cerca de los muchachos Bob que se encuentra en el desnivel comienza a rodear toda la zona vamos a ver qué es lo que procede por acá por parte de estos muchachos por el momento otro enfrentamiento no tenemos en ninguna ubicación tenemos tranquilidad por el momento ninguna escuadra que se encuentra con ninguna otra escuadra aparte de los muchachos que recientemente mencionábamos Flint por acá se encuentra con bastante poca vida Flint que se encuentra con muy poca vida guante Kogoyo y por decía por ahí Carolina en la caja de comentarios vamos a ver qué es lo que procede por acá Flint se encuentra tocado ojo que los chicos de Kogoyo comienzan confirmándose sus primeras dos kills Omega era el jugador que se confirmaba esas kills mencionadas recientemente Danny se encuentra bastante tocado comienza a preparar su granada temporizadora Tavo que rugea por ahí ingresa hacia adentro de la casa donde los rivales se encontraban recientemente los rivales que se retiraban tremenda kill que se hizo Tavo por ahí con su escopeta de dos tiros si se confirmaban completamente a la escuadra de Tridente Ispor muy bien jugado por parte de los muchachos por ahí Tavo vamos a dejarle su merecido like por ese gran tirito que pegó por ahí con su escopeta de dos tiros segunda escuadra en irse para el lobby Tridente Ispor vamos a ver qué es lo que procede por parte de los nueve equipos restantes ojo que he llegado a otra escuadra ojo que he llegado a otra escuadra no me parece que se me bugueo pensé que he llegado a otra escuadra pero se me bugueo no pasa nada gente che yo dejé ah no 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 dije nada vamos a ver qué es lo que procede por acá por parte de todos los equipos casillero número 6 para los muchachos para los muchachos que representan al same hell y porque se encuentra dentro de la zona de rimland village vamos a ver qué es lo que procede por parte de estos muchachos que comienzan a lutear dentro de su ubicación exorcistas que recientemente perdía un jugador ojo por ahí por parte de las escuadras que representa al x3x y por del casillero número 1 exorcista que ya se retiraba de esa ubicación en la que el jugador perdía vamos a ver vamos a ver si se puede llegar a dar un enfrentamiento pero parece que no porque ya se van a retirar de esa ubicación Kogosho Gaming decía Nesu por ahí en la caja de comentarios al igual que Benha Shishi ponía también con todo Kogosho y por vamos a ver al muchacho por ahí apoyando a full a sus equipos afullando a full a los muchachos tenemos por acá en casillero número 1 a los chicos del x3x y por qué se encuentran en la zona alta de Fimasaki Strip vamos a ver qué es lo que procede por parte de estos jugadores bueno gente quiero ver los resultados por ahí veía que se confirmaban una kill vamos a ver quién era el jugador que perdía esa kill los chicos que perdían a esos jugadores eran los muchachos de Yusa mientras tanto Kogosho comienza a confirmarse kill por la zona de Cape Town nuevamente Danny era el que se llevaba a ese jugador vamos a ver las cuadras que se encuentran en la zona frontal eran los muchachos del casillero número 10 Tugua que caía Tugua que no va a poder ser levantado por su compañero Ricky desde la zona baja comienza a conectar contra los rivales que se encuentran en la altura vamos a ver qué es lo que procede por parte de estos muchachos otras cuadras que se asomaba en esa posición los chicos de Kogosho y por qué comienzan a rodear por la izquierda de la zona vamos a ver qué es lo que procede por parte de estos muchachos quiero ver los resultados que se van a dar en esta ubicación vamos a ver por ahí Tugua que tiraba su granada no lograba conectar el muchacho las cuadras que se encuentran en esa misma ubicación eran los muchachos del Regi por solo JBR queda para los muchachos que comienza a retirarse de esa zona por parte de la cuadra de skill skill a full disparando con su ráfaga de M14 realizando una gran cantidad de daño JBR que quedaba nada más y nada menos que 50 de vida muy bien jugado por parte de los jugadores del equipo contrario que si lograron confirmar a 3 de los jugadores del casillero número 12 en la escuadra de Regis porque se encuentran bastantes problemas vamos a ver si rushean si buscan al jugador que se había escapado ojo que no lo van a ver ojo que ahí lo vieron ojo que Aaron lo vio parece que va tremendo lo que le pegó Aaron al jugador que se encontraba en la zona alta increíble disparo a la cabeza por parte de su Thompson increíble lo que pegó para enviarse a la escuadra de Regis para el lobby tercera escuadra no hice para el lobby por lo que solo 8 equipos quedan en pie vamos a ver que es lo que pasa por acá 8 equipos nada más quedan 8 equipos tenemos nomás 29 jugadores con vida vamos a ver que es lo que procede por parte de estos 29 jugadores los chicos del x3x y porque se encuentran en el desnivel de la zona de pick los muchachos que representan a la escuadra recientemente mencionada se encuentran en la ubicación de pick vamos a ver por acá tenemos a los chicos del casi ser a la escuadra del exorcita y por se encuentran dentro de la zona de pick vamos a ver que es lo que procede por parte de estos muchachos se encuentran en el centro de la ubicación vamos a ver por acá tenemos a los chicos de rude killer que comienzan a ingresar hacia la zona de pochinoc los 4 jugadores representando a los chicos de rude killer ingresaban hacia la zona recientemente mencionada la casilla número 6 los muchachos de same hell y por qué comienzan a retirarse de la zona de pochinoc hacia la zona de factory no se cruzaron por un pelo no se cruzaron con un pelo por un pelo perdón con los jugadores rivales con los muchachos del casilla número 6 ojo que el huyo se encuentra dentro de la ubicación ojo la escuadra que representa same hell eSport vamos a ver qué es lo que pasa por acá por parte de estos muchachos vamos a ver qué es lo que pasa con estos jugadores las cuadras de rude killer que se encuentran a la distancia vamos a ver qué es lo que procede por parte de estos jugadores vamos a ver qué se da por acá gente los muchachos de rude killer que comienzan a rotar por el desnivel de la zona de pochinoc la escuadra de same hell porque ingresaban hacia el centro de la zona de pochinoc vamos a ver qué es lo que procede por parte de esta escuadra recientemente mencionada parece que no se va a dar un enfrentamiento en esta ubicación y podemos estar más tranquilos vamos a ver por acá tenemos a los chicos de kogoyo y por qué se encuentran en la zona del faro de kotatua vamos a ver qué es lo que procede por parte de estos muchachos que tienen un total de 5 kills casillero número 10 para la escuadra que representa a los chicos de skill gaming que también se encontraban dentro de la zona del faro los muchachos de kogoyo estaban a pronto enfrentamiento contra los chicos de skill vamos a ver si logran concretar una batalla por ahí o si logran retirarse los muchachos de skill de esa ubicación parece que se van a lograr retirar los muchachos parece que se van a retirar por acá tenemos a la escuadra de texas y por qué se encuentran dentro de la casa de dos pisos que está en la zona baja de pick vamos a ver por acá este gran final de la salita va a estar super vivida por acá ya que la segunda zona va a comenzar a cerrar en breve y van a quedar 29 jugadores aún 29 jugadores 8 equipos con vida vamos a ver qué es lo que pasa por acá comienzan a tirar sus side drops los muchachos por ahí comienzan a tirar sus side drops dentro de la casa de dos pisos vamos a continuar repasando llegaban a la zona donde recientemente mencionábamos los chicos del x3x hola andrea cómo andás cómo andás andrea por ahí me saludaban en la caja de comentarios un saludo enorme para vos vamos a ver tenemos por acá los chicos del x3x y por en el de nivel de la zona de pick como recientemente le nombrábamos enfrente tienen a la escuadra del texas y por vamos a ver si logran concretar un enfrentamiento es tú por ahí desde la distancia con su barret con su car vamos a ver doble franco para el muchacho casillero número 3 para los chicos del exorcista y por black dentro de la zona del centro zona alta de vimasaki strip casillero número 6 para los muchachos de same hell y por dentro de la zona de pochinoc casillero número 7 para la escuadra de kogoyo y por tomando desnivel hacia la zona de kotatua casillero número 10 para los muchachos de skill gaming los muchachos de skill gaming que se encuentran en la zona baja de pick casillero número 11 zona de la casa de dos pisos para los muchachos del texas y por casillero número 12 para la escuadra de ilusa gaming que se encontraban dentro de la zona del desnivel de pick donde recientemente veíamos una escuadra ojo por acá que se puede dar un enfrentamiento vamos a vamos a ver que es lo que pasa por acá tenemos a los chicos también del x3x super se encuentran en el desnivel se están usando mucho los desniveles cierra en el centro de pick la zona y el airdrop que marca mucha gente en esa ubicación vamos a ver skill tuba que quedaba bastante con el muchacho tuba que quedaba lamentablemente con muy poquita vida se comienza a retirar de esa ubicación el jugador agarra tras la valla se toma el desnivel el muchacho de la escuadra que se encontraba en la zona de espalda espameando con sus balas a R desde la distancia vamos a ver que es lo que procede por parte de estos equipos en este gran final tenemos como recientemente les mencionaba 8 equipos aún con vida 29 jugadores restantes en la salita vamos a ver que es lo que procede por parte de estos 29 jugadores que se van a enfrentar en este gran final de la primera salita del grupo número C por acá tenemos a los chicos de skill que se confirmaban su primera kill perdón se confirmaban su quinta kill los muchachos Aaron que se encontraba en el piso vamos a ver que es lo que procede de la escuadra que comenzaba a perder jugadores eran los chicos de Kogoyo y por diosito que realizaba una gran cantidad de daño al jugador rival pero él también se encontraba bastante tocado al igual que su compañero Mega que comienza a curarse tras una casa Dani que se confirmaba la kill los chicos de skill gaming que se encuentran bastante complicados solo dos jugadores que tienen en pie Sensi vamos a ver que es lo que procede por parte de todos estos jugadores que quedan aún con vida con todos Kogoyo y por decía Benja por ahí Jonah Gaming también ponía vamos Kogoyo Gaming en la caja de comentarios vamos a ver por acá tenemos a los chicos del Kasi Sierra número 10 que comienzan a ingresar hacia la zona de Peak y la escuadra de Kogoyo después de haberse confirmado su sexta kill se encuentran dentro de la casa de techo roto que se encuentran en Peak Omega que recibía una gran cantidad de daño vamos a ver que es lo que procede por acá por parte de la escuadra de Kogoyo enfrentándose contra la escuadra que se encuentran en la zona frontal ojo por acá ojo con los enfrentamientos los chicos de Usa que confirmaban una kill por ahí por ahí Jonathan también que se encuentran en el piso por parte de la escuadra de Exorcista perdón si si Exorcista y por está bien está bien USA que lamentablemente solo un jugador quedaba para los muchachos supongo que se dice Usa supongo que se dice Usa pero bueno vamos a decirle vamos a decirle como nos salga vamos a decirle como nos salga gente vamos a ver por acá que comienza a recibir una gran cantidad de daño al muchacho por parte de la zona de seguridad vamos a ver si llegan a ingresar en los jugadores que los quedan esperando fuera dentro de la zona perdón vamos a ver que es lo que procede por parte de la escuadra de Same Hell Eastport queda solo Reina también fuera de la zona de seguridad comienza a ingresar comienza a rotar hacia adentro de la zona vamos a ver que es lo que procede por parte de estos muchachos vamos a ver que es lo que procede por parte de la escuadra de Same Hell Eastport que llegaba por ahí por un pelo a la zona de seguridad al igual que el muchacho que representa a Skill Gaming Reina que lamentablemente caía a los chicos de Same Hell Eastport que se iban para el lobby tenemos solo 7 equipos en pie gente tenemos nada más y nada menos que 7 equipos vamos a ver que es lo que procede por parte de estos 7 equipos se confirmaba una nueva skill por ahí los chicos del Texas Eastport vamos a ver la escuadra del Texas Eastport ingresando hacia la zona de pick vamos a ver como se desenvuelven estos muchachos la escuadra de Usa que lamentablemente se iban también para el lobby tenemos solo 6 equipos tenemos solo 6 equipos participantes en este final de la primera salita vamos a ver 18 jugadores con vida a un promedio de 3 jugadores por equipo por ahí Michael que caía vamos a ver la escuadra del X3X porque se encuentran problemas en enfrentamiento contra los chicos de Rude Killer y se lo mandaban para el lobby al muchacho mencionado recientemente X3X confirmaban sus 5 kills parciales muy bien jugado por parte de los muchachos solo 5 solo 5 equipos quedan 15 jugadores con vida nuevamente un promedio de 3 jugadores por equipo un promedio de 3 jugadores por equipo vamos a ver que es lo que procede por acá por parte de los restantes skill gaming que se encuentra el jugador tras la zona tras la valla perdón dentro de la zona de seguridad con solo con solo él se encuentra con vida solo él se encuentra con vida vamos a ver la escuadra de Texas por apuntando desde la distancia desde dentro de la zona de seguridad narco que comenzaba a disparar contra la burbuja del rival cesaba de disparar se encuentra aún en el desnivel el muchacho que comienza a disparar por ahí a la distancia vamos a ver que es lo que procede por parte de narco por parte de este jugador quiero ver que es lo que realiza este jugador que queda para la escuadra de skill gaming perdón para los chicos la escuadra de skill gaming se encuentra en la zona frontal vamos a ver que es lo que procede por parte de los muchachos 4 kills parciales para la escuadra de Texas quiero ver como se desenvuelven mientras tanto la escuadra de Kogoyo se encuentran dentro del granero los muchachos Diosito se encontraba bastante tocado aparentemente recientemente su compañero lograba levantar al jugador granada por parte de los rivales que tiran hacia dentro del granero vamos a ver y los chicos de skill gaming que lamentablemente se iban para el lobby tenemos solo 4 equipos en pie vamos a ver que es lo que procede por parte de estos 4 equipos comienzan la ráfaga de disparo en la zona baja vamos a ver que es lo que pasa por parte de los chicos del X3X6 porque ingresaban hacia la zona de seguridad vamos a ver por acá tenemos a los chicos del exorcista con un total de 2 kills parciales vamos a ver X3X que van a tener que rotar van a tener que salir dentro ojo por ahí que Jonathan caía queda solo fake y queda solo Rod para los muchachos del exorcista comienza a levantar a su compañero Rod que caía quedan solo 2 jugadores para la escuadra del exorcista caía el muchacho por lo que queda solo Jonathan Jonathan que se confirmaba a la escuadra completa del X3X no perdón a la escuadra completa del cogollo espor con su lanza papa muy bien jugado por ahí por parte de Jonathan tremendo lo que pegó con su lanza papa y lamentablemente se iba para el lobby tenemos un 4 vs 4 en este gran final escuadra del X3X6 espor contra los chicos de Texas espor gran final que vamos a tener de esta primera salita del grupo número A de la Orange Cup vamos a ver por acá comenzaba a conectar Brian no realizaba una gran cantidad de daño pero si lograban derribar al rival drogo que lamentablemente caía para la escuadra rival que caía J32 solo Drecker queda tenemos bulla para los chicos de Texas espor muy bien que jugaron estos muchachos con un total de 9 kills 9 kills que se confirmaron en esta salita los muchachos tremendo lo que jugaron estos jugadores increíble gente increíble vamos a tomar una captura de pantalla por acá primera posición se la llevaron los chicos de Texas espor voy a enviarle las capturas al organizador bueno gente primera posición para Texas espor con 9 kills en total segunda posición para los chicos del X3X espor con un total de 6 kills tercera posición para los chicos de Exorcista Jonathan que se llevaba esas 4 kills al final 3 kills si no me equivoco ya que los jugadores tenían un jugador menos vamos a ver vamos a ver a los chicos del Exorcista que se confirmaron un total de 5 kills posición número 4 para la escuadra de Kogoyo espor con un total de 7 kills muy bien jugado por parte de todos los equipos vamos a regresar a la salita vamos a regresar a ver como se desenvuelven estos muchachos bueno vamos a ver qué es lo que pasa por acá bueno gente estamos acá la expectativa de ver cómo se desenvuelven estos muchachos en la segunda salita a la brevedad ya se va a proceder a iniciar bueno gente vamos a ver por acá esperar que ingresen los 9 jugadores restantes en la partida anterior no ingresaron los chicos de casilla número 5 ahora falta solo la casilla número 10 para proceder a iniciar la salita los chicos de skill gaming que al parecer van a tomarse un poquitito de tiempo para ingresar el mundo no pues no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, vamos a ver por acá tenemos a la salita que ya se mandó gente. Vamos a ver cómo se desenvuelven los equipos en esta segunda oportunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Alta que comenzaban a disparar Con su ráfaga de M82B Si no me equivoco Vamos a ver si encontramos al jugador que se encuentra en la zona alta Mientras tanto tenemos enfrentamiento dentro de la zona De Bahía entre los chicos de Skillgaming Vamos a ver Gonza por ahí con su barret Intentando conectar con los rivales Drake Que recibía bastante daño Vamos a ver, quiero ver a la escuadra que se encontraba dentro de la zona Por acá era el muchacho Pol1S1K Que se encontraba dentro de la zona alta Al igual que su compañero Noisic Vamos a ver, Noisic terrible Cabecero que pegaba por ahí con su M14 A corta distancia tremendo Lo que le pegaba El jugador de Rude Killer Vamos a ver que es lo que procede por parte de la escuadra de Rude Killer Flynn que se encuentra por ahí a la distancia Recibe un granadaso que no le conecta Vamos a ver que es lo que procede Le rushe a la escuadra rival Vamos a ver, esquipa su M82B Recibe rush por parte del rival Recibe una gran cantidad de daño Doble escopetazo que no bastaba para lograr derribar al rival Brian que se acerca, conecta un 45 Por ahí bastante daño que realizaba El muchacho de Rude Killer Lograba romper el globo del rival Se retira de esa posición Y los chicos de USA Gaming Se mandan para el lobby a la escuadra de Rude Killer Cuarto equipo en irse para el lobby Por lo que tenemos solo 7 equipos Debido a que solo 11 equipos ingresaron a la salita Vamos a ver como se desenvuelven estos 7 equipos Que quedan aún con vida 23 jugadores aún participantes dentro de la salita Michael que se encuentra fuera de la zona de seguridad Va a tomar el propulsor El muchacho hacia dentro de la zona lo más probable Quiero ver como se desenvuelve este jugador dentro de la zona del consejo Mientras tanto el casillero número 3 para los chicos del exorcista Ahí por ubicados en la zona Junto a puesto de comando Vamos a ver que es lo que procede por parte de estos muchachos Vamos a ver que es lo que procede por parte de estos jugadores Bueno gente los chicos del casillero número 3 La escuadra del exorcista Ahí por comienzan a salir de la zona de puesto de comando Vamos a ver que es lo que procede por parte de estos jugadores Casillero 7 para la escuadra de Cogoyo Y por ahí la zona alta del submarino Los muchachos bien posicionados por ahí en la altura Casillero número 8 Comienzan a conectar contra la escuadra rival Los muchachos que representan al Team Rip Oficial Recibía un gran francazo El muchacho Angelo Por ahí vamos a ver Vamos a ver a estos muchachos Quiero ver también por ahí la escuadra del... Del casillero número 11 Los chicos de Tezza Si por qué se iba para el lobby No pude ver en manos de quién se iban Pero que se iban seguro gente Así que bueno vamos a ver Tezza 6 por lamentablemente no se encuentra más con nosotros Por parte de la escuadra de USA Por si no me equivoco Muy bien jugado por parte de los chicos 6 equipos aún que restan 18 jugadores con vida Un promedio de 3 jugadores por equipo Gente vamos a ver que es lo que procede por acá Vamos a ver por acá tenemos al muchacho Apuntando con su M82B Paul por ahí a la distancia No lograba disparar el jugador También tenemos a los chicos que representan A Skill Gaming del casillero número 10 Que comienzan a dirigirse hacia la zona alta de refinería 6 kills parciales para la escuadra mencionada Casillero 8 para los chicos del Team Rip Oficial en la zona frontal al laberinto Los muchachos ubicados en esa posición Vamos a ver hacia donde rotan Tienen zona ahí Tienen zona ahí Buena posición para los muchachos Con 4 kills parciales Kogoyo e Ispor se encuentran dentro de la zona del submarino Aún el dron que no marca ninguna persona Vamos a ver Vamos a ver los muchachos que se ubican En la misma ubicación que recientemente mencionábamos Vamos a ver mientras tanto tenemos a la escuadra Que representa al exorcista Ispor Black Junto con la zona de puesto de comando Los 4 jugadores que se encuentran sin kills Vamos a ver También tenemos a la escuadra del X3XX Por los chicos del casillero número 1 Que se encuentra el único jugador con vida Costeando la zona de refinería Vamos a continuar repasando todos los equipos Por el momento no tenemos acción Tenemos solo 6 equipos vivos Solo un promedio de 3 jugadores por equipo Vamos a ver que es lo que procede por parte de todos los equipos Lamentablemente 6 equipos 5 equipos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Qué ingresaron? ¿10 nomás a esta? 1, 2, 3, 4, 5 5 se fueron para el lobby Tenemos... Ah claro, tenemos 6 No tenemos 5 Tenemos 6, no tenemos 5 Ahí me había confundido Así que bueno gente Vamos a ver Vamos a esperar a estos equipos Que se van a desenvolver en esta salita Por acá tenemos a los muchachos Que representan al casillero número 1 Que comienzan a bajar hacia el desnivel Vamos a ver que es lo que procede por acá Por parte de los muchachos del X3XY Por solo Michael queda con vida para la escuadra recientemente mencionada Casillero número 3 para la escuadra del Exorcista Tomando el desnivel de la zona del submarino Dirigiéndose hacia recientemente... Donde recientemente veíamos a los chicos de Cogoyo Que ya comenzaban a rotar hacia la zona del cementerio de Elefante Los muchachos del Exorcista que comienzan a ver detalladamente la zona del submarino Pronto a darse un enfrentamiento Vamos a ver que es lo que procede por acá Los chicos del casillero número 8 La escuadra del Team Rip que comenzaba a caer Vamos a ver que es lo que pasa por parte de los chicos del Team Rip Hay Angelo que lamentablemente había caído Y lograba ser levantado rápidamente por su compañero La escuadra que se encontraba en la zona frontal Si no me equivoco eran los chicos del casillero número 10 Jekok que rápidamente llegaba a levantar a su compañero Gonza desde la altura con su M14 en mano Con su M14 disparando Si no me equivoco era la M14 sin atributo ¿no? Si, 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 M14 sin atributo para el muchacho Vamos a ver que es lo que procede por parte de estos equipos Por ahí el jugador Paul que se encuentra en la zona baja de refinería Quiero ver el enfrentamiento que se estaba dando en esta ubicación Por parte de la escuadra del Team Rip Y por parte de los chicos que representan al Skill Gaming Jekok que lamentablemente se encontraba en el piso Rápidamente Drekki que procedía a levantar a su compañero Vamos a ver que es lo que pasa por acá por parte del jugador Gonza Vamos a ver que es lo que pasa por acá por parte del muchacho Gonza que tiraba su Hydro por ahí el jugador Quedan muy pocos equipos eh Quedan solo 6 equipos en pie 18 jugadores con vida muy vivido Que va a estar este final Gonza que conectaba por ahí con su M14 hacia el rival Vamos a ver que es lo que procede por acá Bueno tenemos por acá el muchacho que continuaba disparando Mientras tanto la escuadra del X tras X que se encuentra por ahí a la distancia Vamos a ver a estos muchachos Vamos a ver a estos jugadores del casillero número 1 Del X tras X y porque tiene que ingresar hacia la zona de seguridad el jugador Michael Está ingresando hacia donde se encontraban los chicos de la 10 y la 8 Vamos a ver no va a haber enfrentamiento al parecer Los chicos de la 8 que se encuentran dentro de la zona de seguridad A la espera de que llegue la escuadra que representa al skill gaming Vamos a ver que es lo que procede por parte de los chicos del skill Vamos a ver que es lo que procede por parte de estos muchachos 6 kills parciales para la escuadra recientemente mencionada Mientras tanto los chicos de Usa desde la zona baja Vamos a ver Paul que comenzaba a conectar con la pared glute del rival Realizaba bastante daño el muchacho por ahí Vamos a ver con esta Por ahí lograba derribar al rival Vamos a ver a esta escuadra Kogoyo Gaming que se encuentra en problemas Solo Dani queda para los chicos de Kogoyo Vamos a ver que es lo que procede por parte de este jugador mencionado Por parte de este jugador desde la zona baja Con su escopeta de dos tiros y su parafal que se encuentra ubicado Vamos a ver por ahí Prepara su granada con temporizador No llega a tirarla Que caía lamentablemente el jugador El jugador que se encontraba en la zona alta Si no me equivoco era para los chicos del Exorcita Por ahí tenemos a los muchachos que representan a la casillera Embrote Comienza a conectar Terrible Disparo a la cabeza Que pegaba a Jonathan Pero lamentablemente caía Lamentablemente caía Y Fake se acercaba rápidamente para levantar a su compañero Los chicos del Team Rip Que comenzaban a caer Conectaba doble escopetazo Lograba derribar al rival por ahí Sick Vamos a ver que es lo que procede por parte de este jugador Casillera número uno Que comienza a confirmarse kill El único jugador que queda para la escuadra del X3X Se confirmaba a un nuevo jugador Primera kill para la escuadra del X3X Vamos a ver individualmente que se encuentra jugando Michael Teniendo que correr hacia la zona de seguridad Ya que bastante lejos Bastante de esa favor que tiene La zona comienza a conectar contra el rival Con su SCAR No lograba realizar mucho daño Continúa con su rotación Y los chicos delius ahí Porque se confirmaba la kill Vamos a ver que es lo que procede Cuatro equipos nada más que tenemos en pie Solo cuatro equipos Que tenemos en este gran final Un promedio de dos jugadores por equipo Ya que ocho jugadores Se encuentra comida Y los chicos de Usa Se confirman a la escuadra del Team Rip Vamos a ver que es lo que procede Por ahí Fake que conectaba doble Barret por ahí para el muchacho Confirmaba la kill Por parte de la escuadra del K610 Vamos a ver que es lo que procede Por parte del único jugador Que queda para la escuadra del Skill Gaming Se confirmaba uno de los jugadores Por parte de la escuadra de Usa Vamos a ver Ventaja numérica Para los chicos del Exorcista Tomaba atrás La zona del Tomaba atrás No sé cómo se llama eso La verdad No sé cómo se llama El artefacto ese Que se encuentra por ahí Pero se colocaba Tras el murito Que se encontraba En la zona del costadito De la carretera Vamos a ver que es lo que procede Por ahí Poles de la altura Fake también Que se encuentran los muchachos Vamos a ver que es lo que procede Confirmaba la kill Se confirmaba la escuadra de Usa Y por solo Drek queda para la escuadra rival Vamos a ver Conecta No lograba conectar con el rival Que se encontraba Agachado Ahí confirmaba una kill Vamos a ver Drek que se derribaba Un jugador Equipa Su MP40 Realiza una gran cantidad de daño Vamos a ver Que es lo que procede Drek se llevaba al jugador Por lo que tenemos Buya Para los chicos Del Exorcista Y por Black Muy bien jugado Por parte de los muchachos Muy bien jugado Por parte de este jugador En esta segunda salita Los chicos del Exorcista Más que clasificados Supongo Ya que en la anterior Hicieron tercera posición Y en esta salita Hicieron buya Gente Voy a proceder A enviarle la captura De pantalla Al organizador Reenviar mensaje Bueno gente Vamos a repasar Posición número 1 Para los chicos del Exorcista Con un total de 5 kills Posición número 2 Para la escuadra De Skill Gaming Con un total De 11 kills Gente 11 kills Que se llevaron Los chicos de Skill Gaming Posición número 3 Para la escuadra De Yusa Gaming Con un total De 10 kills Nada menor La jugabilidad Que tuvieron los equipos En esta salita Vamos a Yo voy a hacer un parate Gente Voy a hacer un parate Un momento Enseguida regresamos Con la tercera salita Gente Pongo el banner Ya comienza Y nos vemos En un ratito ¡Gracias! 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 No lo quería, calor y cayó, ya no es la nena que ella, indefensa que creía en el amor. Ahora la disco la parte en dos, y el DJ le pide dembow, dice perrear que ella quiera, y como está buena, ahora es ella la del control. Ahora la disco la parte en dos, y el DJ le pide dembow, dice perrear que ella quiera, y como está buena, ahora es ella la del control. Estás caliente pero te siento tan fría, tengo otras palabras con ganas pero te olvidas. Tu novio nunca supiera lo que tenía, el desatado el monstruo ya te lo ponía, mami que se ha vuelto y ya te jodía. Y que por eso estás llamando, yo no sabía que era tú cambiarte el número, por eso fue que contesté. No soy tu pano de la última pero, si quieres te lo pongo otra vez, a ver por última vez. Yo te lo hago mejor, na-na, mejor que ese cabrón, na-na, si te lo hago mejor, na-na, si te sientes mejor, na-na. Yo te lo hago mejor, na-na, mejor que ese cabrón, na-na, si te sientes mejor, na-na. No te me tienes que desesperar, y si conmigo yo te quiero llevar, en el pueblo podemos controlar y darte toda la noche. No te desesperes que esta noche yo te robaré, yo sé que tú tienes otra entidad que te robaré. No te desesperes que esta noche yo te robaré, yo sé que tú tienes otra entidad que te robaré. Yo sé que tu amor es puro peligro, yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio, ¿por qué? No se me olvide esa noche, chivisa, que me muerí de la brisa, no me doy tu sonrisa, yeah. No se me olvide esa noche, chivisa, que nuestro alma me brisa, que en el tiempo no hay grisa, bebé. No te desesperes. y 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 No te vas a hacer lo que te da la gana. No quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, no me gusta. Hoy te tengo por momento a todo el mundo. En duda, te gusta loco, la polenta y locura. Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me gusta. La, 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 la. Oh, ya yo te quiero. Pero se que es un error. Porque tú no me quieres. Y si tú me quieres. ¡Suscríbete! 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 En esta primera salita del grupo número D Vamos a ver, por acá tenemos en el casillero número 1 A los chicos del Our Power Esport Casillero número 2 para la escuadra del TKA Esport Black Casillero número 3 para los muchachos del Team K23 Casillero número 4 para la escuadra del Clan Red Hell Casillero número 5 para los chicos del Clan Calle 13 Casillero número 6 para los muchachos del Titanes Army Casillero número 7 para la escuadra del Clan Magnum With Casillero número 8 para los chicos del Clan Cogoyo Casillero número 9 para los muchachos del SP Esport Casillero número 10 para la escuadra de Asumare Esport Casillero número 11 para los muchachos de MW Esport Y Casillero número 12 para la escuadra de Orig Gaming Habiendo presentado a todos los equipos Vamos a esperar que terminen de ingresar los muchachos faltantes Para proceder a iniciar la salita Que se va a jugar a la brevedad gente Vamos a ver como se desenvuelven estos muchachos Vamos a ver como se desenvuelven estos chicos en la salita Bueno gente vamos a ver acá tenemos a los equipos Tenemos a los 48 jugadores Presentes en la salita Vamos a ver parece que ya la van a proceder a iniciar 19 horas puntual No sé por qué me sale que son las 6 acá Por ahí veía que Sebastián en la caja de comentarios ponía Vamos con todo K23 loco Decía Sebastián Yona también ponía vamos Clan Cogoyo Gaming Ignacio en la caja de comentarios ponía también vamos Clan Red Hell Apoyando a los chicos del Clan Red Hell del Casillero número 4 Vamos a ver como se desenvuelven los muchachos Ya se va a proceder a iniciar ya que son las 18 horas puntual Se inició nomás la salita Gente vamos a ver que es lo que procede por acá por parte de estos muchachos Vamos a ver gente por acá a los muchachos del casillero De los casilleros representando a sus equipos en estos cuartos de final Perdón Vamos a ver por acá tenemos a los muchachos del casillero Número 1 a los chicos del Overpower Esport Y bueno vamos a ver como se desenvuelven Por ahí realiza su emote La muchacha mejor dicho more Vamos a dejarle su merecido like Bueno gente estamos nomás en la salita Yo voy a poner pantalla completa para que todos ustedes vean el juego Y nada más que el juego Tenemos por acá todos los equipos a los 12 equipos 48 jugadores que ingresaron por suerte Vamos a ver Bueno ahora 46 al parecer Vamos a esperar a ver si ingresan los 2 jugadores faltantes Pero tenemos mientras tanto que los chicos del casillero Número 1 a los chicos del Overpower Esport Se comienzan a dirigir hacia la zona de 1000 Vamos a ver que es lo que procede por acá por parte de estos muchachos La escuadra del TK Esport que se comienza a dirigir Hacia la zona de Peak los 3 jugadores Que ingresaron nada más que 3 jugadores Tenemos por acá tenemos a los chicos del Overpower Esport Que comienzan a caer dentro de la zona de 1000 Al igual que otras cuadras lo hacía Vamos a ver Román que caía en la zona alta Solito que caía por ahí el muchacho de Overpower Al igual que sus compañeros que habían caído dentro de la misma ubicación Pero la zona baja Escopeta de 2 tiros que luteaba el muchacho Román Vamos a ver que es lo que procede por parte de estos jugadores Quiero ver como se desenvuelve Por ahí escopeta de 2 tiros que equipa el muchacho Doble escopetazo que no lograba realizar mucho daño desde la distancia El jugador rival que le rugea se coloca atrás El auto recibe la baja Y el muchacho Vamos a ver que es lo que procede More desde la distancia que lograba derribar al jugador Pavlik y Johnny que rugea Por ahí Pavlik que lamentablemente caía Vamos a ver que es lo que pasa More y Johnny son los únicos jugadores que quedan para la escuadra del Overpower Esport More que recibía una gran cantidad de daño Vamos a ver que es lo que procede por acá Por parte de More Y por parte de Johnny Román Que se va confirmado por parte de los jugadores rivales La escuadra del casillero número 3 Que también tiene enfrentamiento dentro de la zona de Jipiar Se encontraban en enfrentamiento contra los chicos que representan al clan Calle 13 Vamos a ver que es lo que se va a dar en esta ubicación Dentro de la zona de Jipiar Quiero ver los enfrentamientos que se van a dar en la zona recientemente mencionada Vamos a ver como se desenvuelven estos equipos Estos jugadores los chicos del casillero número 3 Que recientemente se confirmaban su primera kill Y la escuadra del casillero número 5 Se encuentra en la zona frontal Vamos a ver Caicinho que se encontraba con muy poca vida Recibe rush por parte del rival Caicinho Que caía el rival que le realiza emote Por ahí se confirma Aquí Lucho que también caía Solo Brian queda para los chicos del clan Calle 13 3 jugadores que acaban de caer en manos de la escuadra del team K23 Tremendo lo que jugaron estos muchachos de K23 En esta oportunidad perdían a un jugador Pero se confirmaban 3 kills ellos 3 por 1 Buen recambio Buen recambio por parte de los muchachos Vamos a proceder A ver mientras tanto los chicos del overpower Y por perdón que se encuentran en la zona alta En la zona baja de mil Perdón los muchachos que comenzaba por ahí Johnny que recibía la baja por su parte More que recibe rush por parte del rival Vamos a ver el rival que ingresa hacia la casita No lograba conectar Recibía daño Por ahí los chicos de overpower Y por qué se van para lobby En manos de la escuadra de MW Y por Primera escuadra en elice para lobby Los chicos de overpower Por lo que tenemos solo 11 equipos en pie La escuadra del TKA Y por qué se encuentran luteando por la zona de Riverside Casisher número 3 Después de haberse confirmado 3 kills parciales Los muchachos del team K23 Se encuentran dentro de Shipear Casisher número 4 Para los muchachos que representan al clan Red Hell Se encuentran en esa ubicación Vamos a ver Vamos a ver Que por ahí veían que se confirmaban Que los chicos de overpower Por dentro de la zona de Cape Town Vamos a ver a qué escuadra lograban llevarse A los chicos de Kogoyo Clan Vamos a ver los chicos de Kogoyo Que comienzan a retirarse de esa ubicación Vamos a ver que es lo que procede por parte De estos muchachos que representan al clan Kogoyo Gaming Tabito decía por ahí Vamos Kogoyo Gaming En la caja de comentarios Ignacio también ponía Vamos Red Hell en esa posición Bueno gente Vamos a ver Vamos a continuar por acá Bueno vamos a ver que es lo que procede por acá Kogoyo que tiene solo un jugador en pie Vamos a dejar de mirarlo Porque si no Van a realizar el streamer Gente vamos a ver que es lo que procede por acá Por parte de estos equipos Vamos a ver que es lo que procede por acá Por parte de estos muchachos La escuadra de Orish Gaming Que se encuentra dentro de la zona de Cape Town Vamos a ver que es lo que procede Por parte de estos muchachos Bueno vamos a ver por acá Tenemos a los chicos de Orish Gaming Como recientemente mencionábamos Que se encuentran dentro de la zona de Cape Town Vamos a ver como se desenvuelven estos muchachos En esta oportunidad Vamos a ver a esta escuadra De Orish Gaming Del casillero número 12 Que se encuentran En la zona recientemente mencionada Vamos a ver Tenemos por acá los chicos Del TKA Y por qué se encuentran En la zona de la represa de Plantation Vamos a ver como se desenvuelven estos muchachos Team K23 Que se encuentra dentro de la zona de Cape Town Con 3 kills parciales Casillero 4 Para la escuadra Que representa al clan Red Hell Que comienzan su rotación Desde la zona de Vimasaki Strip Vamos a ver a estos muchachos Con un total de 0 kills Vamos a ver Mientras tanto tenemos a los chicos Del casillero número 5 A los muchachos del clan Calle 3 El único jugador Que se encuentra con vida Justo abajo De donde se encontraban Los muchachos Del TKA Ojo por ahí Los chicos del TKA Por ahí ya comienzan a vigilar Hacia la zona baja Vamos a ver si ven al rival Que se encontraba En esa posición Brian que se encuentra ahí Escondido en los chicos del TKA Pronto lo van a ver Pronto lo van a ver Dani por ahí Que ingresaba Hacia donde el rival se encontraba Vamos a ver Que es lo que procede Por ahí el rival Que se colocaba su burbuja Protector Se retiraba por ahí Desubicación terrible 145 Que le pegaba Dani Vamos a ver Que es lo que hace Brian En esta posición Colocaba rápidamente su pared glue Por ahí se comienza a curar El muchacho Brian Vamos a ver Que es lo que realiza Coloca nuevamente Una pared glue Que lo deja totalmente bugueado Su propia pared glue Lo dejaba bugueado Al muchacho Y los chicos del casillero Número 2 Que se lo llevaban Completamente La escuadra del casillero 5 Los chicos del clan calle 13 Que se iban Para el lobby Vamos a ver Después de que Esos dos equipos Se habían ido Para el lobby Tenemos solo 10 equipos en pie Un total de 35 jugadores Con vida Vamos a ver Por ahí veía Que comenzaban Los enfrentamientos Escuadra del TKA Que comenzaba A recibir daño Desde la zona De la represa Vamos a ver Que es lo que sucede Por acá Uli Que comienza A retirarse Una kill parcial Para los chicos Del TKA Por buena rotación Que realizan Los muchachos Vamos a ver Que es lo que procede Por parte de esta Cuadra nombrada Conecta Una gran cantidad De daño Con su parafal El muchacho Uli Lograba conectar Bastante daño Pero no lograba Derribar al rival Vamos a ver Que es lo que procede Por acá Por parte de Estos jugadores Mencionados Bueno gente Vamos a ver Una kill parcial Para los muchachos Mientras tanto Tenemos por acá Los chicos Del team K23 Con un total De 3 kills parciales Dentro de la zona De planta Tiene un Kobe Que recibía Una gran cantidad De daño Colocaba una pared Hermano Pero Que pasó Por ahí Se quedó Atrás de la pared Y le atravesaron Con la M82B Era mejor Que se quede Atrás de la pared De la casa En vez de colocar Un hielo Que lo atraviesen Después Towie Que caía Por ahí Solo Bastian Queda para Los chicos Del team K23 No sabe Que hacer El muchacho No sabe Hacia donde Correr Equipa Su M82B Espera El rush Por parte De los rivales Comienza A curarse Comienza A curarse El jugador Mencionado Recientemente Vamos a ver Que es lo que Logra Este muchacho Hermano Retirate Tomate La tirolesa Y no 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 sepas Más nada No sepas Más nada De lo que Está sucediendo En esa zona Ya que Está bastante Complicado Está bastante Complicado Hermano Yo que Él me hubiera Retirado Ya por El propulsor Bastante Complicada Que la tiene El muchacho Igual Comienza A lutear A su Compañero Pero Pero bueno Vamos a Continuar Viendo Tenemos Por acá Los chicos Del casillero 4 Los muchachos Del clan Red Hell Que se Encuentran En la zona En la zona Baja De Peak Vamos a ver Que es lo que Procede Por parte De estos Muchachos Los chicos De Cogoyo Que aún Continúan Con vida El único Jugador Que se Encuentra A pie J05 Vamos a Ver Vamos a Ver Por acá Los muchachos Que se Encuentraban Dentro De la Ubicación Recientemente Mencionaba Ni el jugador Que queda Con vida Para los Chicos Del team K23 Vamos a Ver Que es lo Que procede Por parte De bastian Que está Siendo Apuntado Por parte De los Rivales Desde la Zona Alta Apuntan Disparan Por ahí No Lograban Tumbar Al rival Vemos Por acá Que los Chicos Del casillero Número 10 Se Confirmaban Su Se Iban Para Lobby Tercer Equipo En Ilse Para Lobby Los Chicos Del TKI Por Vamos A ver Al Resto De Los Equipos Que se Encuentran Aún Con Vida Solo Tenemos 9 Equipos En Pie Vamos A ver Que es Lo Ojo Por ahí Que Leo Tiene Gente Ojo Que Ingresaba Gente Hacia La Zona De Vimas Saki Strip Ojo Con El enfrentamiento Que se Puede Llegar A dar Entre La Escuadra Rival Y Los Muchachos Que se Encuentran En Esa Ubicación Los Chicos Que Representan Al Sumare Y Por En Esa Ubicación Bastante Complicado Ya Que Recibieron Un Rodeo Por Parte De Los Rivales Tomaron Todo El Desnivel Los Muchachos Contrarios Vamos A ver Si Podemos Encontrar A La Escuadra Que Se Encuentran En Esa Ubicación Vamos A tratar De Encontrar Si Me Equivoco Eran Los Chicos Del Casillera Nombro 4 Que Ya Bajaron De Esa Ubicación Si Me Parece Que Eran Ellos Bueno Los Chicos De Asumare Que Comienzan A Retirarse De La Zona De Bim Masake Strip Comienzan A Dirigirse Hacia La Zona De Cat Listigua Vamos A ver Que Es Lo Que Procede Por Parte De Estos Muchachos Que Representan Al Asumare Esport 4 Kill Parciales Para Los Jugadores Recientemente Mencionados Vamos A ver Que Es Lo Que Procede Por Parte De Estos Muchachos Vamos A ver Que Lo Casi Cierre Número 3 Para La Escuadra Del Team K23 Se Encuentran Dentro De La Zona De Plantation Los Muchachos Vamos A ver Que Lo Que Procede Por Parte De Estos Jugadores Por Parte De Estos Chicos Que Representan Al K23 Vamos A ver Por Acá Que Es Lo Que Pasa El Único Jugador Que Se Encuentra Con Vida Los Rivales Que Se Encuentran Ubicados En La Zona De La Montaña Que No Quieren Arriesgarse No Quieren Arriesgarse Arrullar Al Rival Y No Les Conviene Arriesgarse Tanto Por Una Sola Kill Bueno Vamos A ver Que Realiza Shoot Por Ahí Dos Kill Parciales Para La Escuadra Que Representa A Los Chicos Del SP Esport Tres Equipos Que Se Fueron Para Lobby Solo Nueve Equipos Tenemos Con Vida 29 Jugadores Participando Aún En Lo Que Queda De La Salita Casi Sierra Número 4 Que Comienza A Arrullar Hacia La Escuadra Rival Donde Se Encontraba El Enfrentamiento Vamos A ver Que En Cantidad De 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 Daño Pero El Muchacho Que Recibe La Baja Y Al Parecer Se Va A Ir Confirmado Por Parte De Or Se Va Confirmado El Muchacho Por Parte De Or 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 Escuadra Tremendo Lo Que Están Jugando Los Muchachos De Or El Casillero Número 12 Desde Esa Ubicación Vamos A ver Que Lo Tremendo Lo Que Juegan Estos Chicos Y El Único Jugador Que Quedaba Para La Escuadra De Titanes Army Era Zuni Por Ahí Dentro De La Casita Realizando Su Emote Por Ahí Vamos A dejarle Su Merecido Like Al Jugador Y La Escuadra Del Casillero 4 Los Chicos Del Clan Red Hell Dentro De La Zona De Vimas Saki Strip También Que Se Iban Ubicando Vamos A ver Por Ahí Los Chicos De Orish Y Por Que Se Confirmaban Completamente A La Escuadra Que Representaban Los Chicos De Titanes Army Que Lamentablemente No Los Tenemos Más Con Nosotros Cuarto Equipo En Il Separlo Y Por Lo Que Solo Quedan 8 Equipos Aún Con Vida 24 Jugadores Participantes En La Salita Por Lo Que Tenemos Un Promedio De 3 Jugadores Por Equipo Bastian Que Escu Para Escuadra Bastian Bastian Se Encuentra Muy Complicado Rota Para La Izquierda Hermano Igual Tiene Un Poco De Zona Vamos A ver Que Lo Que Procede Si Los Dejan Tranquilo El jugador De Kogoyo Y Para La Casilla Nombra 8 Se Encuentra Ingresando Hacia La Zona De Seguridad Por La Zona Del Desnivel De Katulist Iwa Bastante Poca Vida Que Se Encuentra El Muchachos Vamos A ver Toma La Piedra Y Comienza A Curarse El Jugador Vamos A ver Vamos A dar Una Repasada Por Ahí Los Chicos De Kogoyo Que Comienzan A Confirmarse Que El Jugador J05 Se Confirmaba Un Jugador Rival Por Ahí Se Confirmaba Uno De Casillero Número 4 Para Los Chicos Del Clan Red Hell Con Borde De Zona Por Ahí Solo Tres Jugadores Se Encuentran En Pie Con Una Kill Parcial Vamos A ver Posición Casillero Número 7 Perdón Para Los Chicos Que Representan Al Clan Magnum Weed Dentro De De La Nuclear De Vim Masaki Strip Solo Negrito Y Piquete Quedan Para Los Que Al Al Magnum Weed Porque Ale Lamentablemente Se iba Para Levy Pero Negrito Procede Rápidamente A levantar A su Compañero Casillero Número 8 El Único Jugador Que Queda Para La Escuadra De Kogoyo Gaming Recibe Rush Por Part Del Rival Que Se En La Zona Alta Vamos A ver Lo que Procede Por Ahí Vamos A ver Va Va A tener Que El Último Jugador Que Queda Para La Escuadra De Kogoyo Tira Una Granada Por Ahí Logra Conectar Deja A un Tiro Al Rival Vamos A ver Si Puede Hacer La Noica Se Lo Llevaba Por Ahí Quedaba Solo Quedaba Solo No 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 Quedaba También Steven A la Distancia Pero No Iba Poder Levantar A sus Compañeros Ya Que Se Encuentra Lejos Vamos A ver Que es Lo Que Procede Por Aca Por Parte De MW Esport Vamos A ver La Escuadra De Kogoyo Y Escuadra Del SP Esport Que Lamentablemente Sirven Para Lovia Al Igual Que Los K23 Tenemos Muy Pocos Equipos Tenemos Solo 5 Equipos Con 15 Jugadores Son Steven Por Ahí Recibiendo Un gran Daño Por Y Los Chicos De A Vamos A Por Acá Tenemos A Los Chicos Del Clan Red Hell En La Altura De Fima Saki Strip Con Un Total De 3 Kill Parciales Casi Yero Número 7 Kill Para La Escuadra Que representan Los Chicos Del Clan Magnum Wid Casi Yero Número 10 Para Los Muchachos Del Azumare Y Por En La Sola Alta De Katul Stigua Vamos A ver Que Lo Que Procede Conecta Por Ahí Con Su M60 No Lograba Realizar Ningún Daño Contra Los Rivales 7 Kill Parciales Para La Escuadra De Azumare Vamos A ver Intenta Romper La Pared Glute Del Rival Donde Por Adelantar Con Pared Glute Los Muchachos Mientras Tanto La Escuadra Que Representa Al Magnum Wid Se Iba Para Lobby Tenemos Solo Tres Equipos Tenemos Al Clan Red Hell Tenemos A Los Vamos A ver A Estos Muchachos Que Reciben Daño Por Parte De La Escuadra Rival Vamos A Ver A Estos Jugadores Los Chicos De Ori Chipper Se Encuentran Bastante Complicados Solo Facha Se Encuentra Con Vida Vamos A ver Si Logra Conectar Contra El Jugador Rival Conecta Con su AWM 150 Lograba Confirmársela Que se Iba El Jugador Para Lobby Solos Crisius Queda Para Los Chicos De Asumare Vamos A ver Que es Lo Que Procede Tenemos Por Acá Un 3 Contra 1 Contra 1 Vamos A ver Este Gran Final Que Tenemos Clara Ventaja Numérica Por Terrible Partida Que Se Hicieron Los Jugadores Mencionados Recientemente Muy Bien Jugado Por Parte De La Escuadra Mencionada Que Se Llevaban La Salita En Esta Oportunidad Muy Bien Jugado Con Un Total De 7 Kill Yo Voy A Proceder A Enviarle La Captura De Pandaya Al Organizador Ahí Ya Se La Se Envié Gente Bueno Gente Ya Habiendo Tomado Las Capturas De Pantalla Y Habiendo Se La Enviado Al Organizador Vamos A Repasar El Podio Tenemos La Posición Número 1 Que Le Corresponde A Los Muchachos Que Representan Al Clan Red Hell Posición Número 2 Para Los Chicos Perdón 7 Kill Para Red Hell Posición Número 2 Para Los Chicos De Orish Y Por Con Un Total De 11 Kill Gente 11 Kill Que Se Llevaban Los Muchachos Posición Número 3 Para Los Chicos De Asumar E Is Por Con Un Total De 8 Kill Muy Bien Jugado Y Para Destacar También Los Chicos De La Posición Número 5 Que Se Llevaban Un Total De 9 Kill Muy Bien Jugado Por 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 4 5 6 6 6 Bueno gente Vamos a ver Dos jugadores Que restan Ingresar A la Cerita Para Proceder A Iniciarla Y 24 Se Iniciará Bueno gente Un jugador Que resta Ingresar Vamos a esperar Que ingrese Ese jugador Para Proceder A Iniciar La A Iniciar La Salita Gente Recuerden Que hay Dos Minutos De Delay Bueno vamos a poner Un momento Esto Ya están Ya hay 46 De 48 Jugadores Vamos a Esperar Que terminen De ingresar Los jugadores Recientemente Mencionados Bueno gente Vamos a ver Por acá Que es lo que Procede Por parte De todos Los jugadores Que se Encuentran 46 De 48 Jugadores Vamos a ver Que es lo que Pasa Por acá Bueno ya Se mandó Nomás La salita Gente Yo les Brindo Pantalla Completa Para que Ustedes Estén A la Expectativa De ver Lo que Sucede Con Sus Equipos En Esta Salita En Esta Segunda Salita Del Grupo Número D De Los Cuartos De Final De La Oritz Gente Mañana Se jugará La Gran Semifinal Y El Día Miércoles Perdón El Día Jueves Se jugará La Gran Final Bueno Bueno Gente Vamos a ver Que es Lo que Pasa Vamos a ver Que es Lo que Pasa Bueno Gente Ya Los Muchachos Nomás Se encuentran Sobrevolando El Desierto De Kalahari Vamos A ver Cómo Se Desenvuelven Estos Muchachos Por Acá Tenemos A Los Chicos De Our Power Porque Se Encuentran Aún Dentro Del Avión Casillero Número Dos Para Los Chicos Del TK Porque Comienzan A Caer Dentro De La Zona De Reclusorio Casillero Número Tres Para La Escuadra De K-23 Team Que Se Van Dirigiendo Hacia La Zona De Bahía Casillero Número Cuatro Para Los Muchachos Del Clan Red Hell Cayendo Dentro De De Laberinto Al Parecer No De Asentamiento De Asentamiento Vamos a ver Por acá Tenemos a Los Chicos Del Casillero Número 8 Dentro De La Zona Del Submarino Casillero Número 9 Para Los Muchachos Que Representan Al SPI Por Dentro De La Zona De Santuario Donde Recientemente Veíamos Una Escuadra Caer Seba Era El Primer Jugador En Caer Vamos A ver Que Lo Que Procede Por Acá Por Parte De Estos Muchachos Vamos A ver Que Es Con Vida Con Una Kill Parcial Armin Era El Que Se Confirmaba Esa Kill Mientras Dato Comienza A preparar Su Granada Tiraba La Granada No Lograba Conectar Con El Jugador Rival Lamentablemente Nueva Granada Que Tiraba El Jugador Vamos A ver Si Logra Enfrentarse Contra Los Dos Jugadores Restantes Que Se Ubican En La Zona De Santuario Shoah y Fran Son Los Unicos Por ahí Estamos Viendo Todo En El Ladder Pero No Podemos Ver Todos Los Enfrentamientos A la Vez Vamos A ver Que Lo Que Procede Por Acá Quiero Terminar De Ver Aca Los Chicos Del Casi 7 6 6 A Los Jugadores Que Representan El Casi 9 9 Vamos A ver Cómo Se Desenvolven Estos Muchachos En Esta Salita Dentro De La Zona De Santuarios Vamos A ver Cómo Se Desenvuelven Los Muchachos Mencionados Recientemente Vamos A ver Por ahí Shoah Que Comienza A Puntar Con Su Pistola Pesada No Lograba Conectar Ningún Disparo Vamos A ver Qué Es Lo Que Procede Por Parte De Los Muchachos De La Escuadra De Loritz Gaming Que Lamentablemente Se Iba Para El Lobby Muy Bien Jugado Por Parte De Los Chicos Muy Bien Jugado Los Muchachos Bueno Bien Gente Bien Gente Tenemos Por el Momento 11 Equipos Participantes 38 Jugadores Aún Con Vida Los Chicos Por Ahí Se Confirmaba La Killer Muchacho Queda Solo Quedan Solo Dos Jugadores Ya Que Llegaba Otra Escuadra Que Se Encontraba En La Zona Alta Ingresaba Hacia Esa Posición Se Derribaba A Un Jugador Pero La Escuadra Contraria Se Confirmaba Escuadra Los Chicos Del Casillero Nº6 Los Chicos Del Casillero Nº6 La Cuadra De Titanes Army Se Encuentran Dentro De La Zona De Zonatorios Por Ahí Shoah Desde La Altura Con Su XM8 En Mano Vamos A ver Que es Lo Que Procede Por Partes De Estos Muchachos Quiero Ver A Estos Jugadores Como Se Desenvuelven Frank Que Retiraba De Esa Zona Si No Me Equivoco Eran Los Chicos Del Casillero Nº5 Que Bastante Tocados Se Encuentran Kaisen Y Lucho Se Encuentran Con Muy Poca Vida Hola Lulo Como Andas Amigazo Como Andas Crack Hay Dos Minutos De Delay Por Eso Tardo Tanto En Responderte Así Que Bueno Vamos A Continuar Por Acá Tenemos A Los Dos Para La Escuadra Que Representa Al TK Isport Black Dentro De La Zona De Reclusorio Casillero Nº1 Para Los Chicos Del Our Power Y 0 Kills Que Tienen Los Muchachos Cuatro Jugadores Que Se Encuentran En Pie Vamos A ver Que Lo Que Procede Por Parte De Esta Escuadra Que Se Encuentra Dentro De Aguante Kogoyo Gaming Decía Por Ahí Carolina Herrera En La Caja De Comentarios Apoyando A full A los Chicos De Kogoyo Bueno Gente Vamos A ver Por Acá Tenemos A los Chicos De Our Power Y Por Que Comienzan A Rotar Estaba Hubiado Estaba Hubiado TK Se Ubican Dentro De La Zona De Reclusorio Los Muchachos Casi Y Número 3 Para Los Chicos Del Team K23 Que Se Ubican Junto Con La Zona De Puesto De Comando Casi Y Número 4 Para Las Que Representa El Clan Red Hell También Dentro De De La Enfrentamiento En breve Vamos A ver Alex Desde La Distancia Apuntando Por Ahí Colocando Rápidamente Su Burbuja El Rival Que Dispara Pero No Puede Realizarle Daño Mientras tanto Alex Realizó Una Gran Cantidad De Daño Por Ahí A Los Rivales Que Se En En La Zona Frontal A Los Chicos Que Representan Al Team K23 Towie Que Quedaba Bastante Tocado Al Igual Que Su Compañero Kobe Vamos A ver Que Los Chicos Que Representan No 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 Era La 9 No Era La 9 Eran Los Chicos De La 11 Si Comenzan A Dirigirse Hacia La Zona De Puesto De Comando Ven Como Rota Un Jugador En La Zona Frontal Al Parecer No Se Dieron Cuenta Vamos A ver Que Esa Ubicación Retirándose De Esa Zona Muy Bien Muy Bien Lo Que Estamos Viendo Ah No Era Lucho El Que Se Confirmaban Era Lucho El Que Se Confirmaban Por Ahí Por Lo Que Quedan Solo Tres Jugadores Para La Escuadra Del Clan Calle Trece Ubicados Dentro De La Zona De Canto De Piedra Bueno Gente Vamos A ver Bueno Gente Chicos Del Casi 7 5 Los Chicos Del Clan Calle 13 Que Se Encuentran Junto Con La Zona De Canto De Pedra Vamos A ver Que Es Lo Que Procede Por Parte De Esto Muchachos Apunta Por Ahí Dispara Lograba Conectar Un Gran Daño Vamos A ver Intenta Conectar Nuevamente Con A través De La Pared Blue Del Rival Que Comienza A Rotar Hacia La Zona Frontal Recibe Una Gran Cantidad De Daño Por Parte De La K47 Si No Me equivoco Por La Por El Efecto De Impacto Gente Vamos A ver Vamos A ver Que Vamos A ver Que Lo Que Procede Por Parte De Estos Muchachos Que Representan Al Casillero Número 5 Ojo Por Acá Ojo Con El Muchacho Kaizen Que Apunta Y Dispara Con Su M82B No Realizaba Ningún Tipo De Daño Nuevamente Apunta El Muchacho Kaizen No Lograba Conectar Contra El Jugador Rival Vamos A ver Que Lo Que Procede Por Parte De Este Jugador Desde La Distancia Y Bueno Por El Momento No Tenemos Ningún Enfrentamiento Tenemos Por Acá Los Chicos De Lower Power Es Por Dirigiéndose Hacia La Zona De Piedra Recibiendo Una Gran Cantidad De Daño A Los Muchachos De La Espalda Vamos A ver Que Lo Apoyo Vamos A ver Se Va Confirmado El Muchacho Por Parte Del Jugador Que Representa Que Representa Al Ojo Por Ahí Que Recibe Un Gran Adanso More No Lograba Conectar Casi Cero Número Cinco Que Se Encuentra Problema Vamos A ver Caicinho Que Se Confirmaba Un Aquí Dentro De De Con Dos Kill Parciales Dos Jugadores Nada Más 36 De Vida Que Le Quedaba Al Muchacho Por Parte De La Granada Del Rival Lograba Tirar Una Granada Que No Conectaba Ningún Tipo De Daño Va A Tener Que Comenzar A curarse Si no Se Le Más Increíble Increíble Bueno Vamos a ver Que es lo Que Procede Por Parte De Todos Los Equipos Que Se Encuentran Aún Con Vida Over Power Comienza A Rotar Hacia Dentro De La Zona De Seguridad Los Chicos Del TK Es Porque Se Encuentran Bastante Lejos De Esa Ubicación Van A Tener Que Correr Bastante Y Probablemente Tengan Enfrentamiento En Medio Los Chicos Del Team K23 También Se Encuentran Dentro De La Zona De Comando Amaro Que Se Encuentra Bastante Tocado Comenzaba A Curarse Por Ahí 0 Kill Parceles Para La Escuadra Del Team K23 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 ser levantado por su compañero, solo Uli y Dani se encuentran con vida teniendo que correr hacia adentro de la zona de seguridad vamos a ver que procede por parte de estos dos jugadores que al parecer van a tenerla complicada, van a tenerla bastante complicada si es que llegan es de milagro gente, vamos a ver que es lo que pasa por acá con estos muchachos quedan 11 equipos aún gente 11 equipos que tenemos con vida, 22 jugadores, un promedio, 2 jugadores nada más por equipo gente, un promedio de 2 jugadores por equipo y si la mayoría está con 2 jugadores nada más, no hay ningún equipo completo, si los chicos de Asumar están completos con un total de 6 kills parciales, vamos a ver los chicos del TKA que la tienen bastante complicada para ingresar hacia la zona de seguridad, Dani que se encuentra corriendo, al parecer no va a llegar y los chicos del TKA y por qué se van eliminados Cogollo y por por acá vamos a pasar a ver los chicos que se encuentran dentro de la zona de comando los dos jugadores que se encuentran en pie con 2 kills parciales, vamos a ver los chicos de Cogollo que recibían un gran apoyo dentro de la caja de comentarios, bastante vibras positivas que le brindaban para este final de la partida a los muchachos de Cogollo y Sport, vamos a ver qué es lo que procede por parte de los equipos restantes de la salita, solo 10 jugadores quedan en pie, solo 9 equipos quedan en pie, vamos a ver qué es lo que procede por parte de estos 9 equipos gente escuadra del K, si llegaron por 11, MW y por qué también se iba para lobby, otra escuadra que se va para lobby los chicos que representan al clan Red Hell por lo que tenemos solo 8 equipos en pie 18 jugadores con vida vamos a ver qué es lo que procede por parte de todos estos jugadores que se encuentran vivos, vamos a ver los chicos de Asumares del casillero número 10, con 7 kills parciales conectan con los rivales en la zona alta de la garita, vamos a ver qué es lo que procede por ahí, 18 con vida aún y la zona bastante pequeña que se encuentra, los chicos del casillero número 7 que lamentablemente se iban para lobby en manos de la escuadra del SP muy bien jugado por parte de los chicos pero tenemos solo 7 equipos en pie, solo 7 equipos con vida 16 jugadores aún participando en la salita, vamos a ver ningún equipo ningún equipo tiene zona, van a tener todos que correr hacia dentro de la zona de seguridad, si, 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 los muchachos del casillero número 6 que se encuentran con zona en esa ubicación vamos a ver qué es lo que procede por parte de estos muchachos que representan a Titanes Army casillero número 8 junto con la garita por ahí que se ubica, los muchachos vamos a ver qué es lo que procede, casillero número 9 van a tener que correr también hacia la zona de seguridad, los chicos que representan al SPI, por Asumare también va a tener que correr bastante complicada que la van a tener los muchachos, vamos a ver qué es lo que hacen los chicos de Kogoyo, y por así una gran cantidad de daño J05 continúa recibiendo daño equipa su doble vector, el muchacho escucha enfrentamiento por todas las ubicaciones vamos a ver Omega rápidamente colocaba dos paredes glue recibía daño de la espalda, vamos a ver qué es lo que procede por acá, vamos a ver qué es lo que procede por parte de los muchachos rivales, ojo por ahí que Omega recibe, recibe una ráfaga de disparos que no logra conectar con el mismo jugador tenemos un gran final acá, tenemos un gran final conecta por ahí, logra confirmarse la kill por lo que los chicos que representan al casi lleno número 5 se van para el lobby, la escuadra de calle 13 se va para el lobby, quedan muy pocos equipos con vida, se va confirmado el muchacho Omega vamos a ver, quedan muy pocos equipos se confirmaba el jugador por ahí, una kill J05 para la escuadra de Kogoyo que se confirmaba una kill, vamos a ver qué es lo que procede por ahí por parte de la escuadra rival, conecta pero el muchacho que representa al casi lleno número 6 se confirmaba la escuadra completa de Kogoyo Gaming, muy bien jugado por parte de los chicos, tenemos solo 5 equipos en pie, 9 jugadores con vida, un promedio de menos de 2 jugadores, un promedio de 1,75 jugadores por equipo, vamos a ver qué es lo que procede por acá, Overpower Esport que apunta con su granada, dispara, no lograba conectar Cacillero 10 y Cacillero número 6 y 9 que se van para el lobby, quedan solo 2 equipos tenemos Buya para los chicos de Lower Power Esport muy bien jugado por parte de la escuadra mencionada que lograban llevarse el Buya de esta salita, gente voy a proceder a tomar unas capturas de pantalla, se las envío al organizador y voy a dejar el directo por acá, gente, muchísimas gracias a todos por haber estado en el directo, les agradezco por todo el apoyo y nos vemos ahora en 5 minutitos con el próximo directo, casteando esta vez la copa apostólica, nos vemos gente, chau chau y que nos dejó miren 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 Gracias.